Hola que tal mis amigos, estamos bien contentos y bien emocionados aquí en la ciudad de Cancún porque está lleno de sorpresas Cancún para nosotros y una de esas sorpresas está aquí con el capitán que está presente conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Alberto Carranza, soy el presidente de Flyzone. Bueno, aquí estamos hoy con Eddy Malacara, excitazo que esté visitándonos acá en Cancún. Bueno, ustedes tenemos una pequeña sorpresa. La idea es que Eddy Malacara junto con su escuela y Flyzone desde Cancún se fusionen para que tengamos una ayuda hacia la comunidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Vamos a buscar que los chicos que tienen iniciativa, las ganas de estudiar, las ganas de enfrentarse hacia un nuevo reto y no tengan los recursos, Flyzone y Eddy Malacara según para poderle dar un pequeño apoyo. Excelente. Y ese apoyo está en compromiso con horas de vuelos en un simulador. En la otra oficina, en donde está el simulador, hay dos chicos que no saben absolutamente nada y van a tener todo un curso de ocho o diez horas de simulador totalmente grandes. Increíble, increíble. Lo que esto va a ocasionar en la vida de ellos como personas lo va a enriquecer de una manera increíble. Esas son las bendiciones que vienen por medio de amar y de tener pasión por la aviación. Y con gente tan hermosa como el capitán y Flyzone que están apoyándonos con este tipo de actividades para estos jóvenes. Ellos no saben nada. Vamos para allá y bueno, a ver qué es el simulador, qué es lo que van a enfrentarse y bueno, una bonita sorpresa para ellos. Excelente. Muchas gracias, Eddy, por estar aquí con nosotros. Vamos a controlar el capitán. Gracias a ti por tu buen corazón, por tu compañía y gracias por apoyar la aviación. Es importante también agradecer muchísimo a Frida, la verdad que tuvo mucho que ver con nosotros. Frida, por favor, allá nos ven, por favor. Es importantísimo lo que has hecho también, la unión. Así es. Tenemos ahí también que agradecer, por supuesto, al capitán Manuel. Allá está la cámara. Bueno, muchas gracias, Gaby. Y ahorita nos vemos por allá. Sí. Y gracias a mi esposa porque, de veras, muchas de estas cosas no ocurrirían si no fuera por ahí. Gracias. Básicas que para pilotos que están ahorita cursando la academia sería muy difícil tener las horas reales por los costos que se manejan, pero precisamente esto les da una base muy importante para que cuando ya estén haciendo sus horas de vuelo reales, ya no estén tan en ceros de lo que es la sensación del vuelo y demás. Ok, bueno, pues ya estamos listos. Nos están esperando ahí atrás. No saben absolutamente nada. Va a ser una sorpresa para ellos porque van a tener finalmente la oportunidad de acercarse y poder tocar, poder sentir. En este caso el simulador, que es muy realista, y los va a acercar la meta que ellos andan buscando. Vamos, ahora, vámonos. Líganos. Bueno, aquí estamos. Este es el simulador. Es un simulador con 80 funciones táctiles, pantalla 3D, asiento con vibración, comunicación de radio de control y... Y aquí lo puedes ver. Tenemos al instructor al fondo, Gustavo. Ok. Bueno, Gus, ponle tantita pausa a este simulador, porfa. Desafortunadamente está en modo real. Bueno, no hay esas posibilidades, pero podemos rápidamente voltear hacia tu ventana a la derecha, a la izquierda. Bueno, Eddy, ¿estás de acuerdo que patrocinemos a estos chicos? Por supuesto que sí. Unas horas, de vuelo. Ok, eso es ideal. Es lo que necesitamos. Y como puedes ver en la cara, lo dicen todos. No, aquí la gente dice que bueno, a partir de lunes se agendan sus citas por el permiso y yo quiero agradecer de una manera muy infinita a Flyzone, al presidente Flyzone, al instructor y a todos los que componen el equipo de Flyzone por darles la oportunidad de acercarnos a ellos a la visión. Es muy importante porque esto te pone del otro lado en la cerca. Ya no estás en la cerca, nada más viendo de lejos el avioncito. Esto lo va a poner a ellos dos, más cerca, el oler, el tocar, el sentir los controles de este simulador que está increíble, los va a hacer a ellos enriquecerse de una manera muy, pero muy, muy especial, que solamente viviéndolo, experimentándolo, lo vamos a hacer. Y eso lo regresamos a Flyzone. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Eddy. Gracias por estar con nosotros. Así está. Gracias a usted. Gracias a su естеника. Gracias a él. Gracias a él. Pues aquí estamos probando este psicológico. Con Eddy Malacara. E hicimos un pequeño convenio, arregló para Eddy. Dime si no es cierto, pero Flyzone y Eddy Malacara se han juntado ahorita para poder dar unas pequeñas horas de cortesía a estos chicos que están ahí es un pequeño ayuda con mucho gusto la solicitud de de buen eddy y de la linda de frida por supuesto entonces pues gracias por estar aquí chicos esto es de ustedes que lo disfruten cortesía por parte de de nosotros el punto com se leen sobre todo que ustedes estén aquí con nosotros nuevamente bienvenidos a placer aquí nosotros lo que hacemos es con los pilotos de nuevos les empezamos a dar un acercamiento más real lo que es una cabina de una aeronave con todos los instrumentos que van a estar teniendo que desarrollar teniendo que aprender ahorita como vemos es sencillamente está haciendo un sobrevuelo por el aeropuerto de cancún y ya vemos que está manejando realmente bastante bien la aeronave controlando precisamente ok amigos pues eso es todo lo que tengo no ok mis amigos pues eso es todo lo que tenemos para ustedes mientras tanto por favor mantenga los cielos seguros y divertidos en la próxima ocasión y también quiero animarlos para que me ayuden a darle like y instalar la manita con el dedo gordo hacia arriba porque esto me ayuda mucho a distribuir mis videos en las redes sociales y si aún no se han hecho miembros de mi canal que esperan para hacerse mis amigos este canal tiene mucha información que les va a ayudar a ustedes en su desarrollo como pilotos profesionales y o entusiastas de la aviación ayúdame con ello por favor